... Bienvenidos a El SoCooking para la Fertilidad. Somos Ana Turegano, maestra de cocina, y Virginia Rubí Pérez, de Fertilidad Natural. Fertilidad natural es un organismo que protege la fertilidad humana y la piedra angular es la dieta fértil. Y es lo que vamos a enseñar hoy. ¿Qué alimentos nos aportan determinadas vitaminas, minerales, nutrientes que activan la biología de la fertilidad? Y vamos a comenzar. Quiero agradecer a Alvergel, que nos ha patrocinado todos estos alimentos. Quiero agradecer también a Biocultura, a la organización, que ha hecho posible que hoy tengamos una jornada dedicada a la fertilidad. De hecho, en la sala 118 tenemos conferencias relacionadas con la fertilidad humana. Y aquí estamos mostrándoos qué alimentos son las estrellas de la fertilidad y cómo cocinarlos de una manera saludable. Ana, cuando quieras. Bueno, hay unos alimentos estrellas para la fertilidad que son los cereales. ¿Por qué son estrellas para la fertilidad? Porque los cereales nos aportan glucosa, que la glucosa es el combustible para que nuestro cuerpo tenga energía, para que nuestro cuerpo pueda funcionar, pero sobre todo es el combustible esencial del cerebro y de la hipófisis. La hipófisis y el cerebro son órganos muy exquisitos, muy sibaritas, porque solo se nutren de glucosa. Por eso, cuando tenemos hambre y nos cae la glucosa, generamos adrenalina, nos ponemos nerviosos, para que volvamos a comer y equilibrar la glucosa. Entonces, todos sabemos que el estrés es malo para la fertilidad. La zafata que tiene ya el LAC, las enfermeras que trabajan en el turno de noche. Es malo para la fertilidad porque, cuando la hipófisis nota que tenemos mucha adrenalina, ella pone en marcha mecanismos de anticoncepción naturales para que no procreemos en situaciones de estrés, debido a que la crianza de un bebé humano es algo muy difícil. No somos como un potro que se pone de pie nada más nacer. El bebé humano es un ser muy altricial que necesita muchos cuidados, mucho piel con piel, mucho colecho, mucha lactancia materna casi el primer año de vida. Entonces, la hipófisis, cuando nota que hay estrés, pone en marcha mecanismo anticoncepción para que nos quedemos embarazados. Pero no solamente es malo el estrés de elaborar un duelo, de estudiar oposiciones, de que tengas una situación laboral adrenalínica, sino también las hipoglucemias. Por eso es muy importante tener la glucosa estable en sangre tomando cereales en todas las comidas para que la hipófisis y el cerebro se sientan seguros y protegidos. Esto es la base del equilibrio hormonal, pero también es la base de no tener depresión, ansiedad, trastornos del ánimo, insomnio. Mucha gente no duerme bien porque no ha cenado bien. Entonces, en todas las comidas tenemos que elegir una fuente de cereal. Arroz, pasta, cuscús, bulgur, una bechamel o el pan. Aquí, ¿qué hemos elegido? El arroz basmati, que lo vamos a cocinar especiado un plato originario de India, que son las nueve joyas, porque las especias sabemos todos que son afrodisiacos, estimulan la fertilidad, la líbido sobre todo. Lo vamos a cocinar con curry, con azafrán, con comino, con clavos. Por eso es un arroz agridulce. Luego tenemos un pan de espelta y un pan de centeno. Y lo hemos elegido frente al trigo, porque la espelta y el camut y el centeno son trigos que tienen menos gluten. Sobre todo el camut y la espelta son trigos que no han sido manipulados muy genéticamente, como el trigo. Y se conservan sus nutrientes tal y como se comían, por ejemplo, en la media. Antes son mucho más digeribles. Y en cambio el trigo, pues como ha sido muy interesante a nivel económico, pues está muy manipulado genéticamente y muchas veces las enzimas digestivas no lo digieren bien. Importante con los cereales, que sean integrales. ¿Sabéis que un cereal integral? Pues tiene el núcleo donde viene la glucosa, la cubierta que es la fibra, pero sobre todo el germen. El germen del cereal, que es donde están todas las vitaminas, todos los minerales, todas las proteínas, todos los ácidos grasos esenciales que van a activar la biología de la vida. Y si yo quiero germinar, quedarme embarazada, prevenir una depresión, ponerme morita al sol, prevenir un cáncer, tendré que tomar ese germen de los cereales que va a aportar todas las vitaminas, todos los minerales, todas las proteínas y ácidos grasos esenciales para proteger la salud y la vida. Entonces siempre cereales integrales frente a los cereales refinados, que digamos que solamente aportan glucosa, pero se pierde el germen. Por eso tú coges un rango de arroz, lo plantas y no germina. En cambio un rango de arroz integral, como este que tenemos aquí, pues lo plantas y germina. Eso lo podéis hacer en casa para convencer a la familia de por qué tomar cereales integrales. Luego también está el que sea el cultivo ecológico. ¿Por qué? Porque si un cereal es integral, pero no es ecológico, pues si en su producción han puesto muchos pesticidas y herbicidas, pues luego nos lo vamos a tomar. ¿Importante para la fertilidad ecológico? Muy importante. Porque un pesticida y un herbicida están diseñados por la industria para que no se reproduzca el ser, la plaga, la mala hierba. Entonces son agentes que atentan directamente contra la fertilidad humana, contra la calidad del óvulo y del esperma. Entonces poco a poco, hay que ir eligiendo alternativas ecológicas. Ana lo que está preparando es un hummus de lenteja coral. Todos conocemos el hummus, el plato tradicional del Magreb, pero aquí estamos haciendo un hummus de lenteja coral, que la lenteja coral es una lentejita también originaria de la India, es el plato tradicional de India, es basmati con dal. Y es una legumbre. La legumbre que es fuente de proteínas. Entonces ya sabemos que hay que empezar a comer menos proteína animal, menos tarta, menos carne, menos pescado y aumentar los días vegetarianos. Pues una forma muy válida que tenemos de conseguir proteínas de alta calidad son los cereales, porque en ese germen tienen proteínas y también las legumbres. Ya sabéis que cuando mezclamos cereales con legumbres estamos tomando todo el espectro de proteínas como si nos tomáramos un alimento de origen animal. ¿Qué hacemos? Pues los días que elegimos legumbres siempre lo acompañamos de un cereal. ¿Para qué? Para lo que os decía, para que la glucosa esté estable. Para que mi cerebro y mi hipófisis, maestra endocrina por excelencia, se sientan nutrida y pongan en marcha la serotonina, las endorfinas, las transmisiones del bienestar y no generen adrenalina porque estoy en hipoglucemia. Entonces, Ana, si queréis nos puedes explicar un poquito qué es lo que vas haciendo. Tengo un pequeño problema. ¿Me escucháis? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Bueno, tengo un pequeño problema con la vitro. Lo que hago con ella, ahora es lo que me toque, seguramente. Lo que vamos a hacer es un poco ensalteado, como bien ha explicado Virginia. Estoy haciendo un hummus en el puesto de la leche de jacobal, en el puesto de un poquito de taína o pasta de sésamo. Yo he puesto sal y un poquito de ajo. Le voy a poner un pelín de acero y lo vamos a triturar bien. Lo necesitaría con el hummus y lo serviríamos por ejemplo con unas endivias. Es un ingrediente que la endivia es amargo y va muy bien con la proteína de la de hummus. Gracias. Aquí en el hummus tenemos alimentos también estrellados para la fertilidad. Por ejemplo, el tajín. El tajín es un fruto lajinoso, es la crema de sésamo. Entonces, el sésamo, la pipa de calabaza que luego vamos a utilizar, todo lo que son frutos lajinosos, las nueces, el anacardo, las avellanas, el aceite de oliva, de la oliva, son alimentos también estrellados para la fertilidad porque nos aportan una vitamina que es la vitamina E que fijaros cómo se llama. La vitamina E se llama tocoferol. Los griegos sin microscopio ya definieron esta vitamina tocoferol. Toco viene de topólogo, de ginecólogo, de embarazo en griego y ferín viene de llevar. Es la vitamina que nos lleva el embarazo. ¿Por qué la vitamina E estimula el embarazo? Porque estimula la hipófisis en la producción hormonal, en que los hombres hagan testosterona para madurar el seminograma y que las mujeres hagamos la FSH para que maduren los ovocitos como una manzana madura al sol. Si tú no tomas fuentes de vitamina E se ve comprometida la maduración de los gametos. ¿Qué pasa? Que encima sabemos por su idea popular, pensamos por su idea popular que estos frutos oleaginosos engordan y no es cierto. Estos frutos oleaginosos nos aportan unas grasas que son los omega 3 y omega 6 tan famosos ahora que son importantísimos porque es la materia prima del cerebro y de la hipófisis. Además, se dan como una crema hidratante por el tejido nervioso para prevenir la esclerosis múltiple, el Parkinson, el Alzheimer. Ojo, transportan hormonas. También modulan la inflamación y protegen cada membrana celular de cualquier célula de nuestro cuerpo para que el ADN esté íntegro y no haya un proceso tipo canceroso. Es decir, tú tomas tres nueces en el desayuno, te haces una ensalada con pipas de calabaza o tomas un cuarto de aguacate y no te va a engordar porque tu cuerpo lo va a repartir. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que estos frutos oleaginosos estén sin tostar. ¿Por qué? Porque el calor de cuando, por ejemplo, tomamos una almendra tostada cambia la estructura química del ácido graso y ya tu cuerpo no lo puede utilizar y es cuando lo manda el Michelin. ¿Me seguís? O sea, que los frutos oleaginosos que son muy importantes para proteger la vida y sobre todo para la fertilidad por lo que os decía porque estimula la hipófisis pero aparte, os lo he dicho, transportan las hormonas y protegen también al lóbulo y al esperma de un daño del ADN igual que son anticancerígenos estén preferiblemente sin pelar y sobre todo sin tostar. Como tenemos aquí la pipa de calabaza o este pesto que hemos hecho con anacardos también está hecho con este tipo de frutos oleaginosos sin tostar. Importante, cada fruto oleaginosos nos aporta unos minerales. ¿Por qué hemos elegido la pipa de calabaza que la vamos a poner en la ensalada de la arroz basmati? Porque la pipa de calabaza es un fruto oleaginoso que tiene la vitamina que veíamos que estimula la hipófisis de los hombres a hacer la testosterona. Pero encima de la edad fin que es el ladrillito para que la haga. O sea, fijaros el efecto doble que tiene para la fertilidad masculina. Le da el ladrillito para hacer la hormona que es el fin pero aparte estimula la hipófisis para que lo haga. La transporta con el ácido graso esencial al testículo el testículo madura al esperma y como es un protector de la membrana celular protege la membrana del esperma para que el ADN esté íntegro. Esto ya lo saben en las clínicas de reproducción asistida pero dan fin en suplementos. Claro, cuando toma un hombre un suplemento de fin está tomando solamente un ingrediente de toda la ecuación de la fertilidad pero cuando toma un fruto en estado puro tal y como me lo da la naturaleza como es la pipa de calabaza está tomando mucho más que el mineral. ¿Lo entendéis? Entonces, por ejemplo, yo en la consulta que yo tengo una consulta dedicada a la fertilidad humana mis parejas ellos toman pipa de calabaza diaria. Ellas que toman el anacardo el anacardo que es con el que hemos hecho el pesto es un fruto laginoso que estimula a la hipófisis de nosotras a hacer la FSH para que maduren los egocitos pero tiene el magnesio y el magnesio es un mineral relajante ¿y qué es lo que pasa? Lo que hemos nombrado antes cuando decíamos que hay que tomar cereales en todas las comidas que es muy importante que la hipófisis de la mujer no te estados de serotonina de endorfinas de relajación y como no haya magnesio se favorece en los estados del estrés también relaja el músculo por eso cuando decimos ¡ay! tengo un calambre muscular tomo un poco de magnesio un plátano, ¿no? todos lo sabemos también eso entonces ellos toman pipas de calaza diario y nosotras pues que predomine más el anacardo por eso hemos hecho este pesto italiano pero metiéndole un fruto laginoso que también viene de Asia como es el anacardo entonces en el paté de lenteja coral tenemos la legumbre que va a aportar las proteínas el sésamo que aporta calcio y aparte todos los ácidos grasos que hemos visto y la vitamina E y luego el limón el aceite de oliva muy importante decíamos que los frutos mal llamados secos los laginosos estén sin tostar para que nuestro cuerpo pueda utilizar la vitamina E y los ácidos grasos esenciales el aceite es lo mismo los aceites es muy importante que pongan en pequeñito obtenidos por procedimientos mecánicos eso significa que son aceites que han sido sacados por presión de la aceitura donde no hay temperaturas y así tenemos la vitamina E y los ácidos grasos esenciales tal y como nuestro cuerpo necesita para todo lo que os he contado para el cerebro para transportar hormonas para modular la inflamación para proteger la mielina del tejido energético de Parkinson para prevenir el cáncer que el ADN de las células y también de los gametos del óvulo y del esperma estén protegidos de daños oxidativos por una sustancia química como puede ser un ambientador o un tóxico medioambiental entonces lo veréis siempre que pone aceites de oliva protegidos obtenidos por un proceso mecánico y protegidos de la luz porque también la luz no se estropea luego que hacen con los restos de aceituna de estos aceites buenos ya hacen los siguientes aceites ya con temperaturas y luego con esos restos de aceituna suelen hacer otro tercer nivel que es estos que tienen ya color dorado que los vienen envasados en botellas de plástico transparente esos no funcionan o sea que es muy importante que frutos oleaginos se sin tostar y también los aceites primera presión en frío en botellas protegidas de la luz ¿quieres decir algo? nada ¿está todo bien? gracias sí nada ya tenemos el homocentro lo vamos a preparar en plata para que lo puedan controlar todo estamos escuchando unas verduras que van a ver con el arroz ya hemos salteado el brócoli lo vamos a servir con un pesto que ya hemos traído hecho y con tomate natural y yo creo que nada más muy bien nada pues seguimos presentando alimentos estrellas para la fertilidad el siguiente alimento es el brócoli el brócoli es su familia que es la familia de las crucíferas brócoli, coliflor, lombarda ¿por qué es un alimento estrellas para la fertilidad? porque el brócoli tiene unos compuestos que es el azufre que es lo que da el olor típico al repollo, la lombarda la coliflor que activa la depuración hepática activa que el hígado se ponga en marcha a depurar sustancias químicas ¿por qué es tan importante el hígado? porque el hígado depura todas las sustancias químicas que respiramos y comemos por ejemplo los tóxicos ambientales de los coches los ambientadores los productos químicos de limpieza el suavizante de la ropa todo lo que respiramos que es químico el hígado lo depura pero lo que hace el hígado también todas las sustancias químicas que comemos la comida inorgánica como es un pesticida los envases de los plásticos que sueltan dioxinas a la comida un conservante un colorante todo eso el hígado lo depura con esto el hígado lo tenemos sobrecargado ¿qué hace el hígado en segundo nivel cuando tiene tiempo? bajar el colesterol por eso mucha gente dice ¿por qué me sube el colesterol si no tomo chorizo? pues porque a lo mejor tu hígado está entretenido depurando el orfidal para dormir una pastilla química un fármaco o los tratamientos que se reproducen asistida que son muchas hormonas sube subir mucho el colesterol o sea que un colesterol suba o esté alto nos da indicios de que el hígado está sobrecargado con toda la grasa animal que como de tomar carne pescados huevos muchos lácteos con esto y las sustancias químicas que depura el hígado está ya agotado y no hace lo que tiene que hacer en el tercer nivel que es el reciclaje hormonal o sea el hígado es el que se encarga de reciclar las hormonas en última instancia cuando tiene tiempo y cualquier hormona que tengas envejecida o alta la va a drenar claro ahí nunca llega porque está entretenido con la grasa animal y con todos los tóxicos químicos que respiramos y comemos entonces una manera que tengo de activar la regulación hormonal y la fertilidad a través del hígado es primero salud ambiental invito todos esos disruptores endocrinos que afectan a mi fertilidad ambientadores productos de limpieza agresivos la comida envasada en plástico el suadizante de la ropa salud ambiental elijo comida orgánica los envases todos en vidrio y que hago con lo que no me puedo proteger porque a veces no nos podemos proteger de la exposición a tóxicos pues que el hígado lo depure de acuerdo y que depure el hígado pues las familias de las crucíferas brócoli y compañía que yo recomiendo tomarlo todas las semanas una vez por lo menos luego las alcachofas y los amargos por eso hemos traído las endivias lo que son los amargos rúcula escarola endivia y la chicoria son drenadores hepáticos entonces es muy interesante en la ensalada ponerle estas hojas amargas de acuerdo y tomar por semana las familias crucíferas y también la alcachofa quincenal o semanal de acuerdo eso es la base de la fertilidad que el hígado pueda depurar todas las sustancias químicas que encima se comportan como disruptores endocrinos porque el problema de todas las sustancias estas químicas que os digo tipo un ambientador un suavizante es que se comportan como estrógenos y los estrógenos que hacen preparan el útero para el embarazo y la mama también para el embarazo entonces provocan trastornos de fertilidad porque provocan terrenos muy estrogénicos pero están de la mano de problemas hormonodependientes como es el cáncer de mama el cáncer de ovario la endometriosis el mioma o sea que los que estéis aquí pensando de la maternidad y la paternidad fenomenal pero los que estéis simplemente por interés o curiosidad sabéis sobre todo las mujeres bueno y vosotros la hiperplasia de próstata sabéis que llevando esta alimentación de la obra hepática vais a regular las hormonas y vais a poder proteger este tipo de procesos lo hemos salteado ¿por qué? porque el brócoli como es muy sensible no hace falta cocinarlo a largos tiempos de hecho haces una paella del mar y de la tierra y mientras que pones la mesa puedes poner el brócoli encima y con el propio calor del plato se hace es importante que queden al dente que las verduras queden hechitas por fuera pero crujientes por dentro por eso lo hemos salteado lo está sirviendo con tomate crudo todos los días hay que tomar crudos por lo menos yo digo siempre cinco ensaladas semanales ¿por qué? porque donde está lo crudo están las vitaminas vitaminas antioxidantes vitaminas que van a hacer que no tengamos procesos degenerativos del ADN como es el cáncer y en la fertilidad que va a hacer que el ADN del óvulo y del esperma pues esté revitalizado estamos poniendo las especias daros cuenta que en toda la literatura de afrodisíacos están las especias asiáticas todo lo que es el cardamomo el comino la canela el jengibre activan los sentidos y activan también pues el alivio con moderación yo siempre recomiendo hacerse un viaje entonces unos días me voy por Asia y utilizo el jengibre y el cardamomo pero otros días me voy por el Mediterráneo y utilizo el pesto la albahaca el romero y el tomillo está muy bien como ir por diferentes partes del mundo porque todo en exceso pues se puede convertir en un veneno entonces la virtud está en el equilibrio ¿nos quieres decir algo? bueno a ver ¿qué más tenemos por aquí? bueno después del brócoli alimentos de la fertilidad y los cerales en todas las comidas para favorecer la serenidad la regulación hormonal tenemos la zanahoria que es un alimento realmente estrella también para la fertilidad bueno y aquí los caquis la zanahoria y la calabaza y todo lo que es de color naranja amarillo ¿qué nos aporta? nos aporta una vitamina que todos conocéis el betacaroteno ¿y qué sabemos por sociedad popular? que el betacaroteno es bueno para esta piel para no tener cáncer de piel ¿verdad? pues tenemos otras pieles tenemos una piel en el organismo muy importante que es la piel del pulmón la piel digestiva y sobre todo las mujeres que tenemos la piel del endometrio esa piel del útero que engrosa todos los meses para que el óvulo fecundado llegue a un lugar acogedor entonces si yo quiero mejorar mi calidad endometrial para que no haya un problema de implantación tendré que tomar betacaroteno las mujeres de la consulta cuando toman zanahoria diaria yo suelo dar unas pautas de zanahoria diaria y calabaza tres veces por semana ¿dónde? las legumbres le ponemos calabaza cuando quise unas lentejas luego hacen una crema de calabaza las mujeres de la consulta con un mes de tomar zanahoria y calabaza la regla del mes siguiente ya es una regla sin coagulo sin dolor ¿por qué? porque es una regla que viene de un tejido endometrial mejorado, optimizado con un mes de trabajo o sea, tiene un efecto grandísimo en la fertilidad luego aparte que sabemos que es anticancerígena que hace que el ADN no se altere pues va a ir también al ADN del óvulo y del esperma y lo va a mejorar ¿de acuerdo? o sea, que mejora la calidad de los gametos sobre todo de ellos porque ellos lo tienen muy fácil el hombre genera espermatozoides cada tres meses nosotros tenemos un poquito más de handicap porque las mujeres nacen con los millones de óvulos que van a ir ovulando a lo largo de su vida de hecho el óvulo de nuestros hijos se gestó cuando estábamos en el vientre de la madre en fases embrionarias nuestras por eso digamos que en el óvulo de la mujer hay una biografía de toda la exposición a factores positivos y negativos desde que ella fue gestada ¿no? entonces siempre hay ahí más cosas buenas grabadas o daño genético grabado pero bueno todo se puede mejorar entonces el betacaretero interviene ahí mejora el ADN del óvulo y el esperma mejora el tejido endometrial y un tema súper importante no sé si sabéis que los óvulos se fecundan en la trompa de falopio y hacen un viaje de 10 días hasta que llegan al útero y se implantan ¿no? pues quien lo acompaña bioquímicamente al óvulo en un viaje de 10 días fijaros lo que es 10 días para una célula que tiene días de vida o sea el óvulo tiene un día de vida igual que el estrematozoide pues tiene que hacer un viaje de 10 días por el cuerpo de la mujer hasta que se implanta pues quien lo acompaña bioquímicamente hablando para que no se muera es el cuerpo lúteo que es el cuerpo amarillo que es betacaroteno pero si yo no tomo betacaroteno digamos que el óvulo se pierde por el camino y no llega al útero para poder implantarse luego aparte es un precursor de la progesterona que es la hormona que mantiene el embarazo de hecho el calostro la primera leche que no sale a las mujeres después del parto es betacaroteno entonces tiene implicaciones enormes para la fertilidad y diréis para los hombres pues lo mismo mejora muchísimo toda la calidad del ADN del seminograma por eso lo de la zanahoria diaria aunque son por lo menos 5 veces semanales porque bueno yo vi métodos muy flexibles se pueden ir de etapas dos veces por semana de las 14 comidas semanales yo creo que la dieta fértil es la dieta que hace la pareja feliz ¿no? es mejor hacer un 40% feliz que un 70% estresados yo creo que eso es muy importante ¿no? el disfrute y... cruda al betacaroteno no le importa la cocción pero lo que pasa es que cruda tiene vitamina C tiene otras vitaminas que también aportan antioxidantes que revitalizan todas las células y también la fertilidad cruda y cocinada a las lentejas le pones calabaza y zanahoria pero luego en la ensolada tomas cruda lo que sí que es importante es que el betacaroteno se absorbe muy bien con un ácido graso es decir con el aceite de oliva ¿me entendéis? entonces si os hacéis por ejemplo un licuado de manzana de zanahoria ponedle un chorritín de aceite de oliva para aumentar la absorción del betacaroteno no sé si quiere decir algo el caldo es un caldo de verduras ¿de acuerdo? para hacer el arroz especiado este es un arroz que ya os lo he dicho se llaman las nueve joyas en el ayurveda el ayurveda que es la medicina hindú que es la ciencia de la vida tradicionalmente tienen platos dedicados a la fertilidad ¿de acuerdo? ellos tradicionalmente son culturas que siempre han hablado de la preconcepción de lo importante que es que los padres se preparen para la concepción de sus hijos yo algo que veo mucho en la consulta es que yo trabajo con gente muy normal que no saben bueno me encantaría que estuvieran aquí todos pero generalmente trabajo con gente que les ha fallado la reproducción asistida y después de ir a Lourdes pues vienen al naturista a ver si el naturista les puede dar algún recurso en vez de hacerlo al revés y no os imagináis el cambio tan maravilloso que es que gracias a ese bebé que llega más tarde lo que ellos desean porque también me aprovecho para deciros que lo que tarda una pareja en concebir en situaciones de salud es un año un año y medio y hasta que no pasan dos años no hay que empezar a hacer pruebas pero la gente como llegamos a la decisión de ser madres a la 37 digo no a los 37 hasta que está esa situación estable laboral la pareja de tu vida pues hasta que había esa situación pues te llegan los 37 entonces claro empieza el reloj biológico a premiar y que somos una generación que lo tenemos que no hemos tenido todo porque con dinero lo compramos todo y pensamos que el bebé va a ser lo mismo entonces hay que tomárselo con mucha calma a la naturaleza no le gustan las prisas estamos prestando un proyecto de 80 años una vida de un ser humano de 80 años y que menos que invertir un año y medio en la preparación entonces os imagináis el trabajo tan bonito que es las parejas que no se habían planteado nada ni de la ecología ni de la vida sustenible todo esto que estamos aquí ofreciendo ni lo contemplaban pero gracias a ese bebé que llegan más tarde de lo que ellos esperan pues se vuelven más ecologistas empiezan a tomar comida orgánica cereales integrales vienen a biocultura se plantean otro tipo de crianza pues más un parto más respetado seguramente van a ganar más el pecho una crianza más respetuosa entonces ha merecido la pena ese hacer el nido real yo siempre digo que hacer el nido es eso plantearse el estilo de vida te cuenta que vas a ser un padre mucho más longevo vas a ser un padre que va a prevenir un proceso degenerativo una enfermedad crónica y bueno a ver que más os podemos contar voy a hacer así un repaso de que seamos al lado de todo bueno también la familia de los salios la cebolla el ajo y el puerro ¿ah, tienes una pregunta? sí, claro preguntarme que si no yo sí voy dime vale vale claro me está hablando de qué opinamos de cocinar de cocinar sofreír a ver esto es como todo un equilibrio tú puedes hacer pochaditos el pisto freír mientras que aparezca luego lo crudo ¿vale? así no te va a faltar nada ¿por qué? porque en lo crudo están todas las vitaminas termosensibles que se van con la cocción por eso digo lo de ensalada diario o cinco semanales mínimo que no me apetece una ensalada en pleno invierno porque cada organismo es único y es fundamental la autorregulación pues yo le digo que tomen unos poquitos de cruditos por ejemplo si no te apetece la ensalada entera pues le pones un poquito de rúcula al arroz o simplemente te tomas un hummus o un paté o una escalivada con algo crudo o el tomatito con aceite pero que aparezca lo crudo aparte luego estamos tomando fruta pensar que lo peligroso es un organismo que no toma fruta ni ensaladas en un día porque ahí no toma vitaminas antioxidantes pero si tú tomas fruta y luego tomas una ensalada o unos cruditos ahí el cuerpo va compensando pero yo apoyo la cocina mediterránea las cocinas tradicionales porque eso también te nutre a nivel cultural ¿no? yo creo que hay que rescatar la cocina de toda la vida tradicional pero puntualmente ¿no? pues el cocido está en Madrid y está fenomenal pero a lo mejor una vez al mes digo el tradicional tradicional el resto pues lo haces más vegetariano con la calabaza ¿de acuerdo? yo creo también hablando del tema del crudo y veganismo y todo esto que depende de la latitud y la geografía tú puedes ser crudo y vegano en Brasil porque es una cultura que estás a unos grados de temperatura en bikini todo el día ¿no? pero en un centro Europa o en un clima como el de Madrid que es continental pues ahora en invierno ¿qué es lo que nos pide el cuerpo? pues potajes cosas hervidas las de samelo por la noche una quiche cosas nutritivas ¿no? que te están nutriendo a ese nivel y que son cosas cocinadas bueno entonces lo que os decía la cebolla el ajo y el puerro también pertenece a esa familia que decíamos con las crucíferas y la alcachofa que drena el hígado ¿de acuerdo? drena el hígado y va a hacer que depuremos sustancias químicas que son malas para la fertilidad y para la salud luego todo el colesterol y por último las hormonas ¿de acuerdo? aquí la tenemos digamos que en la semana lo que no puede faltar es el brócoli y su familia y la calabaza luego la judía verde la alcachofa la espinaca podía rotar semanal o quincenal pero las estrellas por lo que hemos visto son las crucíferas y el y la calabaza y las betacarotellitas la calabaza ¿algo más? estamos esperando que se haga el arroz que claro como es integral se pasa más tarde y se tarda más en hacer y eso lo digo ya a las mujeres cuando me dicen tengo 40 años me han dicho que tengo la reserva barica baja digo no te preocupes que si comes arroz integral te vas a pasar más tarde y vas a poder prolongar tu vida fértil es una metáfora pero es así o sea si tú comes esto pues realmente vas a poder preservar tus años de fértil más tiempo de hecho esta calabaza te dura meses y no se estropea ¿por qué? porque tiene muchos antioxidantes eso es importante estos alimentos que duran pero no me refiero a una conserva que caduca en el 2017 me refiero a alimentos en estado puro y el brócoli también te dura bastante una lombarda porque son alimentos de por sí llenos de de vitaminas antioxidantes que van a preservar pues también a tus gametos ¿no? bueno ¿qué más tenemos por aquí? pues tenemos nos faltan hemos hablado de los naranjas hemos hablado de las crucíferas ojo el tomate es muy interesante nos aporta la familia el primo hermano del betacaroteno el licopeno que también es un antioxidante bueno y nos queda el rojo ¿no? nos queda el rojizo morado azul de la remolacha que aquí lo tenéis ¿por qué es importante las pronto cianinas? ciano bien cianótico de color morado porque todo lo que es de color morado rojizo azul arándanos moras frambuesa la remolacha la chicoria la lombarda nos aportan unas sustancias que son las pronto cianinas ¿qué sabemos todos por seriedad popular? pues que el vino tinto es bueno para el corazón pues no es el vino tinto es la pronto cianina de la uva es la uva la que aporta esas sustancias antioxidantes que tiene el factor cardiovascular que todos hemos oído del vino tinto en el mediterráneo ¿no? entonces ¿qué van a hacer? pues igual que licua alba sangre y prevenen que hay un trombo y por eso es bueno para el corazón fortalecen los capilares las arterias y las venas de manera que previenen las varices las hemorroides y cosas muy importantes que nos dé un ictus por ejemplo que se nos rompa una veñita y nos dé una hemiplegia pero digamos que esto todo es a largo plazo es para cuando tengamos los 60 y los 70 pero para la fertilidad ¿por qué? pues para la fertilidad es muy importante todo lo que es de color morado rojo y azul porque acordaros de ese óvulo que era fecundado en la trompa de falopio que hacía un viaje de 10 días acompañando por el cuerpo lúteo el cuerpo amarillo que era del betacaroteno cuando llega el endometrio y se implanta lo que hace es una pequeña razón clínica y diluye el tejido endometrial ¿qué pasa si el endometrio está frágil en los capilares? pues que se va a perder todos conocemos algún caso de mujeres que han tenido un hematoma retoplasentario o amenaza de la pérdida sangrado que al final seguramente se pierda entonces una forma que yo tengo de mejorar la implantación es proteger mis capilares uterinos de las prontocianinas ¿de acuerdo? también ¿qué puede pasar? también puede pasar que como recibimos la información genética del padre el cuerpo de la mujer haga una reacción y forme un trombo contra la información genética del bebé como hemos dicho que son licuadores de la sangre previenen esas pérdidas que hay muy tempranas porque llega un coágulo y le deja de llegar la sangre al embrión esto ya lo saben los ginecólogos por eso cuando hay varias pérdidas que mandan aspirina infantil o la heparina ante aglantes plaquetarios pues una forma que yo tengo de prevenir que ocurra este tipo de procesos son los alimentos rojizos azules esto no hace falta que no se tomen a diario hombre si eliges una mermelada de frambuesa la quieres desayunar fenomenal o en un muesli te pones unos arándanos pero por ejemplo la remolacha la lombarda eso espaciadito una vez por semana los rabanitos también funcionan en la asalada no se han nombrado el tema de la reproducción asistida nosotros intentamos un embarazo espontáneo siempre en esos timing en la medida que nos preparemos tres meses seis meses ocho meses un año pues cuanto más tiempo demos a la biología más pues ya tenemos el embarazo espontáneo pero en el caso de que se acompañe la reproducción asistida de todo esto se triplican los beneficios de la fecundación in vitro que es increíble o sea que antes de hacerte la reproducción asistida sea interesante apoyar capitalizar biológicamente tu cuerpo para que funcione la biología de la fertilidad porque lo que os digo una reproducción asistida que se fecunda el óvulo fuera y se implanta pero ese endometrio tiene que estar mejorado con el beta caroteno como una piel sus capilares mejorados con las pronto-ocyaninas os pongo un ejemplo porque desde fertilidad natural no solamente estamos logrando los embarazos espontáneos sino también acompañando gente que elige pues por las prisas que os decía un tratamiento más técnico como es la reproducción asistida ¿nos quería decir algo? bueno hemos condimentado con las especias de la ayurveda que estimulan la líbido y la fertilidad y luego la sal la sal por supuesto siempre sale sin refinar pensar que el problema de la sal la tiene la sal refinada que es cloruro sódico solo pero cuando tú compras una sal sin refinar pues tienes todas las sales de dos minerales de magnesio de flúor de yodo y esa red cristalina homogénea no provoca ni subidas de la tensión la pueden tomar las embarazadas no hay ningún problema con esas sales puras ¿de acuerdo? el jengibre pero con moderación las especias con moderación que luego nos emocionamos lo descubrimos y no, no las especias la virtud está en lo sutil hemos puesto jengibre cardamomo comino los ellos se han elegido diferentes ¿cúrcuma? muy bien la cúrcuma la cúrcuma es el aire adentro estrella del curry del curry de la India que son diferentes mezclas de especies la cúrcuma es muy antioxidante es digestiva al hígado le sienta fenomenal porque hace que generemos bilis y hagamos buenas digestiones muy bien la cúrcuma bien también yo apoyo mucho la cocina mediterránea que por eso hemos nacido aquí con una latitud con una humedad unos rayos de sol o sea está muy bien lo que hacen en Asia para de vez en cuando es como las vallas gollis estupendas pero aquí tenemos arándanos entonces aquí tenemos nuestro romero tomillo, albahaca en el mediterráneo entonces yo digo sí a las especias asiáticas pero con moderación pues lo que os decía del viaje un día me voy a Asia tú ya me voy al mediterráneo y así pues al vapor estupendo pensar que la temperatura destruye de alguna manera facilita también la digestión de algunos alimentos nos podríamos tomar bueno los generales se pueden tomar germinados pero digamos que la temperatura destruye vitaminas termosensibles y los ácidos grasos esenciales que veamos el aceite y en cambio la congelación como que crioniza y mantiene siempre hace mucho más daño la temperatura entonces en verano primavera-verano hacer una dieta crudi vegana o que predomine muy bien y al vapor pues reduces mucho la temperatura siempre será mejor hacer al vapor que la cocción encima al vapor que es lo que pasa que como se queda el alimento fuera del agua y le da el vapor se quedan todos los nutrientes todas las vitaminas hidrosolubles en cambio cuando tú hierves en el agua pues hay vitaminas que se quedan en el caldo si luego no lo utilizas las pierdes por ejemplo la B que es la vitamina hidrosolubre por excelencia pues también hay que hervir sin cortar porque pensar que si yo corto mucho esta zanahoria y la hiervo es como que la hago hemorragias y tengo más superficie de contacto con el agua para que pierda vitaminas ¿me entendéis? o sea que habría que cocer en piezas grandes esperamos mejor el vapor La vitamina D fundamentalmente es la del sol que se sintetiza con el colesterol humano pero si todos los alimentos de origen animal en la grasa la yema del huevo la mantequilla también tiene vitamina D pero lo que hay que hacer es darte baños de luz de luz natural que por cierto para la fertilidad es muy importante ¿por qué? porque la luz natural incide sobre la hipófisis y la hipófisis genera las hormonas y aparte genera los transmisores de bienestar como es la serotonina por eso hay picos de fertilidad en primavera-verano que se embarazan en el hemisferio norte por las castoras las lobas las osas ¿de acuerdo? y también por eso hay menos depresión o sea que es muy importante también darse baños de luz salir a hacer los breaks del trabajo fuera no abusar de las gafas de sol porque se ha visto que hay mujeres con trastornos del ciclo o trastornos de fertilidad por el abuso de la gafa de sol porque no dejas que la luz llegue a través de la retina a la hipófisis y esta no genere hormonas o sea en la playa está muy bien porque hay gafas de sol pero hay gente que va en el metro con gafas de sol entonces como tenemos carencias de vitaminas de muchos alimentos pero también de luz natural ¿de la? perdona aquí voy a bajar el ejercicio para que se vea todo vale ¿cuál sería la justificación que tienes por ejemplo de la piel? ¿de la? yo no cuantifico no soy nada matemática a ese nivel para dos personas un pizco ya es que eso es un enfoque más medicamentoso de utilizar la cúrcuma como medicamento ¿no? una pizca al gusto tuyo tu cuerpo sabe lo que necesita si dices ay me he pasado es que te pasaste ay quiero más pues le pones un poquito más el cuerpo siempre sabe sobre todo sabe cuando también está en equilibrio habría que ver también porque a veces nos pide cosas que no son tan sanas pero un organismo que está en equilibrio pide lo que necesita ¿a mí me han consejado algunas veces de costar los frutos? claro a ver eso por ejemplo lo hace con todos mis respetos la disciplina de la macrobiótica ¿no? la macrobiótica tuesta todos los frutos oleaginosos ¿por qué hace esto la macrobiótica? porque ellos están en un plano nutrición y en un plano energético entonces ellos lo que intentan es yanguinizar el alimento yanguinizar significa quitarle el yin quitarle la energía y claro que le quitas la energía si tú el fruto seco a la almendra de la toestas o la pipa de calaza de la toestas la vitamina E cambia la estructura química y ya no puede ser antioxidante ni estimuladora de la hipófisis y los ácidos grasos tampoco entonces digamos que sacrifican una función bioquímica por una cuestión energética hombre tú sí porque está más rico tostado tú pues de toda la gama de frutos oleaginosos tostar uno pero luego tómalos sin tostar también para que no haya carencias ¿vale? tú piensas que el pesto los italianos lo hacen en crudo ¿no? el pesto no se cocina se pone luego en la pasta pero no lo cocinan ¿hay una vitamina que se encuentra en pocos alimentos? ¿es la vitamina B? ¿es la vitamina B? ¿es la vitamina B? sí la vitamina B que es a lo que nos han bueno yo he sido vegetariana 25 años ahora ya con 42 no lo soy yo hace dos años que de vez en cuando como carne pero he sido muchísimos años vegetariana la vitamina B es la que siempre se ha dicho que los vegetarianos podíamos tener carencias ¿no? y no es real porque la vitamina B se sintetiza en el intestino entonces si tú eres un intestino sano con una buena flora intestinal porque tomo probióticos el primer probiótico es la fibra la fibra del cereal integral o la fibra de la verdura y de las frutas ¿no? que mantiene la flora y luego tomo probióticos como es un buen kéfir un buen yogur pero de verdad tradicional hecho en tarro de cristal todo lo que son los encurtidos unas buenas aceitunas en salmuera el chucrut de los alemanes todo eso son probióticos bacterias vivas que van a colonizar el intestino y así no vas a tener déficit de vitamina B y luego la vitamina B está fundamentalmente en dos cereales que son la avena y el arroz pero acordaros que tienen que ser integrales porque si es un arroz refinado o un pan que han hecho con harina blanca refinada como le han quitado la fibra le han quitado el germen ahí no hay vitamina B y la vitamina B es otro ingrediente estrella para la fertilidad por lo que os decía la hipófisis que necesita serenidad endorfinas y serotonina y la vitamina B es el ladrillito para hacer serotonina es antidepresiva entonces si tú quieres tener pues prevenir la depresión la ansiedad los trastornos del ánimo el insomnio y quedarme embarazada para que la hipófisis funcione el aporte de arroz y de vitamina B a través del arroz y de la avena es fundamental o sea que hay alimentos super ansiolíticos y super fortalecedores y en momentos que hay alta demanda psíquica como es estudiar oposiciones los embarazos los pospartos elaborar un duelo ahí el arroz y la avena integral entran como alimentos estrella para fortalecer el sistema nervioso es mucho mejor que un porzac muy sencillo de la berenjena de la berenjena pues la berenjena no la he nombrado porque la berenjena a ver es de la familia de la solanácea no viene la familia del tomate el pimiento y realmente se puede tomar una vez por semana no abusar es la familia del tabaco porque bueno aportas todos los vegetales aportan pero no es de las estrellas y en exceso es igual que la espinaca en exceso o la celga pues tienen unos salatos tienen fitoquímicos que pueden ser perjudiciales para la salud si se toman se abusa abusa a diario también es afrodisiaca de hecho en los mil y una noche se supone que Serezade lo que le daba al sultán era babaganus que es el pate de berenjena dicen que es de los afrodisiacos pero luego tiene otras cosas no son como estos que son las especies que son afrodisiacas y encima inocuas pero también está riquísima pero es una vez por semana máximo dos la berenjena hola 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 por ejemplo para elaborar una cosa de grandes con verduras si se elaboran en la red integra requiere mucho tiempo más tiempo un cuarto hora más 20 minutos más entonces si se elaboran las verduras pierden las nutrientes o sea la última raíz de la interna pierden las vitaminas termosensibles las que se estropean con el calor pero aunque se hicieran 10 minutos se hubiera estropeado la vitamina C y luego las hidrosolubles no se estropean porque se va reduciendo y el caldo se queda en el plato se puede hacer con tu ensalada de crudos que trae vitamina C perfecto o un gazpacho un salmorejo que también es crudo no hay que tener miedo a cocinar algunos alimentos mientras que luego aparezcan cosas crudas y la fruta entre horas mejor en la cocción pensar que toda la cocina es una alquimia entonces es mejor que todos los ingredientes no pierden entonces propiedades no pierde no pierde tradicionalmente se han usado en la cocción siempre hay que pensar un poco como usado el ser humano las cosas no hay muchísima salida popular en toda la tradición culinaria ¿no? y otra cosa lo que estabas comentando en el último momento por una pregunta que ha dicho por ejemplo las castañas y las galletas tampoco comien a charlas es mejor esos no son frutos oleaginosos no tienen aceites estrella son muy alcalinas para que no haya acidez en el cuerpo tienen muchos minerales la castaña es sanísima pero se puede asar y la galleta igual ¿y la galleta igual? ah sí ¿y el arroz integral conviene remojarlo antes de cocinarlo igual que se hace con la limpeza con la salubia dejarlo en la noche antes de agua o pierde algo pierde pierde vitaminas por ejemplo la B te puede ayudar a nivel práctico no la pierde toda ojo la naturaleza no es así de pierde una parte sí porque se abre la cáscara y alguna vitamina saldrá al agua ¿para el desayuno te recomiendas? muy fácil muy fácil y muy fácil de recordar el desayuno pues un cereal integral para que se mantenga la glucosa estable entre el desayuno y la comida igual que también la comida y la cena vamos a tomar cereales ¿y qué puede ser? pues unas tostadas de pan un muesli unos copos de avena que puedes tomarte un yogur de cabra o de vaca ecológico con mis copos de avena pero si a lo mejor la avena es un poco dura para tomarla sola puedes enriquecer un muesli con más avena los muesli suele traer avena pero puedes enriquecer 50% de muesli y 50% de avena por ese efecto de serotonina que tiene ¿de acuerdo? es un cereal como tú quieras o un bizcocho o unas galletas que hagas por ejemplo con harina de espelta ¿de acuerdo? el caso es que aparezca el cereal ¿para qué? para que ese cereal integral se digiera en un proceso de 4 horas porque esto tarda en digerirse 4 horas de hecho tú esto lo pones en agua no se disuelve en cambio el azúcar blanca sí que se disuelve el azúcar blanca se da glucosa pero de la rápida se absorbe muy rápido y luego cae por eso no te clina la glucosa y favorece ansiedad depresión trastornos hormonales es el efecto contrario lo que yo quiero que se produzca cuando estén en cereales integrales ¿qué le pones encima del pan? lo que tú quieras le puedes poner la mermelada que tú quieras un requesón con membrillo un tomate con aceite un guacamole una tortilla de huevo pero el caso es que aparezca el cereal que va a mantener la glucosa estable esto es todo lo habéis oído ¿por qué los niños tienen fracaso escolar? pues porque si no desayunan una fuente de glucosa a las 11 de la mañana le cae la glucosa en sangre y tienen déficit de atención porque esa adrenalina que generas por la hipoglucemia no te deja atender todos los hemos experimentado que te dicen un dato de un número de algún dato de una dirección que son las 4 de la tarde que no has comido y no se te queda el dato porque estás en esa hipoglucemia y ahí pierdes capacidad cognitiva ¿no? ¿y qué tomamos junto con el cereal? un fruto laginoso esas nueces esos anacardos esos pipas de calabaza yo recomiendo siempre la nuez para que no se olvide y luego los otros puedan rotar me gusta mucho la nuez porque la nuez tiene la proporción perfecta omega 3 y omega 6 la nuez y la avellana y luego el aguacate la papa de calabaza el anacardo puede ir rotando y el aceite de oliva pues también en todas las comidas eso ya en desayuno ideal luego ¿qué le podéis poner? pues el yogur los frutos rojos por ejemplo unos arándanos unos una mermelada de mora unos amaricoques secos eso ya es más opcional ay no te oigo nada perdóname espera que va va Ana gracias gracias bueno yo como gente de gana ya estoy viviendo viviendo en Madrid o sea que no hace falta de saber así y esas cosas que soy un testimonio de otras y estoy encantado con la comunidad y de las familias ha sido muy bonita que me han sentado que es la razón que es la que se me hace se me va a morir la mujer bueno tú no lo has hablado de la chiva por ejemplo que es un saludo que yo hago todos los días claro y también te voy a preguntar ¿cómo has comentado? pues no sé si son realmente mi infusión me dice la cosa es curiosa porque todos los alimentos que has hablado es mi infusión los que me han dicho lo que tengo que comer ¿no? y a mí me estoy súper contenta y bueno nada a ti bueno la chía es como el fruto laginoso como nuestras nueces son nuestra avellana es una semilla como las semillas de amapola que aportan minerales y omega 3 y omega 6 entonces ella elige porque tiene una vertiente más macrobiótica asiática tomar la chía pues te sustituye totalmente el omega 3 y omega 6 las nueces es lo que os he dicho antes yo mi enfoque es muy mediterráneo muy español ¿por qué? porque trabajo con una población que es muy normal y lo que yo quiero es que lo hagan y que estén nutridos entonces ¿les voy metiendo ingredientes de otras culturas? sí pero muy poco a poco porque lo que a mí me interesa es la practicidad de hecho yo nunca hago un menú le doy unas bases y el menú lo hacemos juntos porque si yo hay una receta que nunca hago pero yo sí que la hacen seguramente sea sana entonces aprender a cocinar se pierde mucha energía es maravilloso pero es muy progresivo entonces es mejor que sea la comida familiar la comida cultural que ya conocemos pero saludable y luego ¿qué me has dicho? ah los germinados maravillosos ¿qué es un germinado? pues es un grano de arroz o un grano de legumbre como puede ser un guisante que ha germinado o sea no hay nada más antioxidante que un germinado porque es una planta que está haciendo la fotosíntesis es una planta en estado puro de hecho dicen los vegetarianos no matan ningún ser pues una ensalada de germinados nos estamos tomando seres haciendo la fotosíntesis ¿no? es lo más anticáncerígeno que hay lo más antioxidante y encima aumentan muchísimo los minerales por ejemplo el hecho de germinar las lentejas aunque luego le hagas una cocción pues haya aumentado el nivel de hierro magnesio todos los minerales se multiplican no solo las vitaminas entonces es una forma sana de comer en la ensalada ¿no? ¿por qué yo no la he nombrado? porque ya es un logro que tomen una ensalada cinco ensaladas semanales los pacientes o la gente y que le pongan la zanahoria y los amargos yo en los apuntes le doy los germinados digo esto ya opcional para el 10 de nota si le quieres poner germinados importante con los germinados los de las legumbres se hierven siempre ¿vale? nos podemos tomar un germinado crudo ¿de qué? de brócoli de rabanito que además el mundo de los germinados es maravilloso cada germinado sabe una cosa tú tomas un germinado de cebolla y sale a cebolla un germinado de apio el de rabanito rabanito ¿no? no saben todos iguales pero los de las legumbres tienen que hervir ¿por qué? porque la lenteja el garbanzo ¡ay! el tema de las hojas la soja tiene que hervir toda porque hay unas sustancias malas para la salud que se inactivan con la cocción de hecho los macrobióticos hierven el tofu antes de tomárselo en las culturas donde ha nacido el tofu lo hierven es importante bueno nos quedan cinco minutos vamos a demostrar como este arroz no se pasa nada no se tarda mucho en pasarse y bueno si queréis probar algo podéis probar algo traíamos más platos lo que pasa que nos han limitado las recetas nos han dicho tenéis solo una hora no te he escuchado esperes un momentito que ahora fenomenal a ver el tema de la glucosa no es la cantidad de glucosa que tiene un alimento sino cómo se comporta esa glucosa cuando tomas la glucosa en estado puro en una manzana en una fibra o la pasa en un cereal integral como traen fibra la fibra tiene muchísima fibra además o el cereal integral viene con la fibra que es la capa exterior hace como una matriz atrapa la glucosa y esa glucosa se asimila de manera progresiva el problema que es el azúcar blanco que el azúcar blanco se disuelve en agua no sufre el proceso de digestión y de asimilación se absorbe directamente o por ejemplo una harina blanca una harina blanca de un pan blanco que no viene con la fibra la glucosa que trae el pan se absorbe más rápidamente o sea el tema de la glucosa es una cuestión de cómo se comporta esa glucosa y eso depende de la fuente de alimento seca, seca sí, sí, seca lo he entendido pues por ejemplo también depende con qué la tomes tú tomas dos ciruelas secas en un pan con fibra un pan integral y la fibra va a atrapar la glucosa de la ciruela y se va a absorber de manera progresiva por ejemplo tú haces un bizcocho de harina de espelta y le pones azúcar moreno como la harina de espelta tiene fibra va a atrapar a la fructosa del azúcar moreno y se va a comportar con menor índice glucémico ¿lo entendéis? o sea que todo depende de lo cualitativo de la calidad de las cosas de la calidad 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 de la calidad